Bad Woman, la primera super heroína lesbiana, DCW ha convertido a los personajes de DC en su inagotable mina de oro con 5 series basadas en ellos en emisión. A este tropel podría sumarse la primera heroína del gigante del cómic abiertamente lesbiana. Según informa Barietti, el canal trabaja una serie basada en Bad Woman. Su épica descripción reza así. Armada con la pasión de la justicia social y la capacidad para decir lo que piensa, Kate Kane se lanza a las calles de Gotham como Bad Woman, una lesbiana declarada y una luchadora callejera altamente entrenada preparada para acabar con el resurgimiento criminal de una ciudad en crisis. Pero no la llaméis heroína todavía. En una ciudad desesperada por encontrar un salvador, Kate debe superar sus propios demonios antes de abrazar la llamada a ser el símbolo de la esperanza de Gotham. Caroline Edrides, guionista de Smallville y Crónicas Vampíricas, escribirá y producirá este proyecto. El personaje debutará en el mega crossover anual que interconecta The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow y Supergirl. Y de continuar su producción, la serie debutará en 2019 Greg Berlanti, artífice del llamado Arrowverso, el universo de ficción compartido de las series de DC emitidas por DCW. DCW, producirá el proyecto sobre Bad Woman junto a Sarah Schectster. Su compañía, Berlanti Productions, desarrollará la potencial serie en asociación con Warner Bros., que, por cierto, acaba de renovar su contrato con Berlanti, desembolsando 400 millones de dólares. Para el prolífico Berlanti, Bad Woman marcaría su octava serie en DCW y la decimoquinta en la televisión estadounidense. En su hogar cuenta con el quinteto DC formado por The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl y Black Lightning así como Riverdale y la próxima All American. Además, produce Blindspot en NBC, Godfrey en Deadmate y The Red Line en CBS, Joe en Liefetime, Chilling Adventures of Sabrina en Netflix y Titans y Dawn Patrol en DC Universe, el servicio de streaming de DC. Para rematar, a este listado habría que añadir dos animaciones. Freedom Fighters, The Way, cuyo protagonista es gay, y Constantine, City of Demons, ambas en el servicio digital de su casa, CWC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!